Como fue, no sé decirte Como fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Mas no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Nada más Mas no sé, no sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré